Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy vamos a plantear esta temporada 2022-2023 del foro de la segunda división de baloncesto español masculino catalogada como una competición semi-profesional y bueno, estamos en un sitio diferente, con un fondo diferente porque es que esto lo estamos grabando a la mitad de un directo porque no solo hacemos entrevistas, no solo publicamos vídeos aquí en Baloncesto Prisma sino que también comentamos partidos. En este directo estamos comentando el OMC Rebelo y Baloncesto Area San Palo Burgos así que para no perderte ni este tipo de vídeos ni las entrevistas como a don José Manuel Calderón, Laura Gil y demás que tenéis publicadas aquí en Baloncesto Prisma también tenéis que suscribiros para ver los partidos o escucharles mejor dicho aquí en Baloncesto Prisma así que dicho esto comenzamos con el vídeo en el día de hoy. Como os comentaba al principio vamos a plantear esta temporada 2022-2023 del foro tengo aquí apuntados todos los equipos uno a uno de esta Alepho 2022-2023 y según les tengo apuntado vamos a ir hablando acerca de ellos el primero es Albacete recién ascendido que en la primera jornada ha ganado de manera descomunal por aquí lo tengo apuntado 88-42 a Oviedo. Sorprendentemente ya había gente que decía que iba a descender hay gente que sigue diciendo que iba a descender porque es el recién ascendido que está flojo al igual que el equipo cántabro del que ahora hablaremos pero bueno yo creo que un equipo que está en el foro si está es porque se lo merece porque algo tiene y dejemos que demuestre el nivel que tiene si es ese nivel apto para el foro o no así que aquí se lo contaremos en Baloncesto Prisma estaremos muy pendientes pero yo le veo como claro candidato a ser un equipo revelación. Más equipos tenemos por aquí a Lérida Lérida es un equipo el cual el año pasado ya estuvo en las mejores posiciones de la temporada regular entró en playoff con una muy cómoda posición si no recuerdo mal estoy hablando de memoria es la cuarta en la que entró por lo tanto es un equipo que siempre está ahí que ha sabido renovar una plantilla muy completa manteniendo los pilares fundamentales y que la verdad es que va a ser una temporada yo creo que muy ilusionante para ellos en la cual si el año pasado ya fueron capaces de bueno pues dar la sorpresa este año van a mantenerlo incluso a mejorarlo un poquito también tenemos por aquí Almanza otro equipo que bueno la gente puede pensar que no va a estar en puestos de playoff pero que como decía antes con Albacete con Albacete quizás hay menos expectativas que con este Almanza dejemos que los partidos se jueguen que la temporada se vaya sucediendo y veremos a ver hasta dónde llegan el siguiente equipo sería el Leima Coruña un equipo que bueno yo creo que ha cambiado mucho su plantilla y que puede optarlo a todo a todo prácticamente no sabemos si esto va a salir muy bien muy mal y es que bueno claro no quiero ser pesado no quiero repetirlo demasiado pero es que como os digo en este vídeo planteamos la temporada y es muy difícil saber qué va a pasar hay que decir que claro los partidos hay que jugarles y que las rachas van bien tienen mejores peores más partidos que salen bien otros que salen mal entonces es muy difícil de adivinar cómo va a salir Zander Palencia por ejemplo es un equipo el cual yo creo al igual que comentaba antes con Lerida que si el año pasado ya dio la sorpresa este año lo va a mantener incluso lo va a intentar mejorar un poco quizás Lerida un poco por delante que Zander Palencia el año pasado aunque finalmente llegase en igual a esa final a 4 perdiendo en semifinales pero vamos que yo creo que es un equipo el cual puede dar la sorpresa no me extrañaría que repitiese el final a 4 entrevistamos a Chumi Ortega y a Pedro Rivero aquí en Baloncesto Prisma hace nada una semanita así que os animo a que vayáis a ver la entrevista en la cual ellos nos cuentan cómo se plantea Pedro Rivero nos dice que bueno que ahora mismo sólo hay tres equipos los cuales puedan mencionar la palabra ascenso en el vestuario y que pasito a pasito partido a partido y veremos qué les deposita en el futuro también tengo por aquí apuntado Moravan Candorra es uno de esos tres equipos yo creo que a los que se refería Pedro Rivero hablando del posible ascenso un equipo el cual si no recuerdo mal estoy hablando de memoria tenía menos de 5 millones de presupuesto el año pasado para CB ha descendido y no sé si eran 4 con 3 o 3 con 2 3 con 4 los que tiene para esta temporada por lo tanto es un equipo el cual tiene un gran presupuesto tiene grandes jugadores a Juan Rubio a Mike Aspey a Felipe Dosanjos es un equipo el cual yo creo que puede optar a mucho y que si no consigue ascender sería un fracaso entre comillas o un objetivo no cumplido vamos a decirlo de esta forma al igual que el año pasado estudiantes del que ahora hablaremos pero antes quería hablar de Guipúzcoa un Guipúzcoa que por cierto tiene mucho que ver con el Valladolid que es del estadio en el que estamos ahora mismo estamos en el Polioportía Pizorga y tiene que ver porque el año en el que Guipúzcoa estuvo en la CB fue el mismo año en el que Valladolid podía haber ascendido pero no lo hizo por temas de papeles que ni siquiera presentaron pero bueno este es otro tema del que podemos hablar en otro vídeo en esta temporada en la CB también entrenó Iñaki Martín entrevistado en Baloncesto Prisma y desde entonces han cambiado muchos jugadores en su vuelta al Eforo cuando vendieron tantísimos jugadores al Movistar Estudiantes la temporada pasada de ese Guipúzcoa original de ACB y de Eforo para esa próxima temporada entonces bueno pues es un equipo que está en constante renovación vamos a ver si por fin asienta una buena plantilla y es capaz de volver a subir a ACB que los partidos que los resultados que los equipos hablen por sí solos a lo largo de esta temporada vamos a ver qué pasa dejarnos por los comentarios que no lo he dicho antes se me ha olvidado qué creéis que va a pasar quién creéis que va a ascender va a descender entrar en el periodo y en final a cuatro más equipos tengo por aquí apuntado Cantabria el equipo recién ascendido el Grupo Alega Cantabria CBT del cual es Oscar Quintana al cual entrevistamos aquí en Baloncesto Prisma y bueno tenemos más cosas de las que hablar por ejemplo Hereda-Sampalo-Burgos equipo que tenemos aquí es un equipo del cual yo creo que es capaz de optar a prácticamente todo como decía antes al igual que estudiantes Andorra y Estrella-Sampalo-Burgos probablemente sean los equipos que tengan que pensar en ascender sí o sí que si no no cumplen el objetivo ni final a cuatro ni leches ascender más cosas pues podrían ser Melilla Melilla es un equipo que siempre está ahí que va a intentar entrar en playoff y que vamos a ver qué tal le sale esta formación de la plantilla sin Alexio Yorga que ha fichado en Le Plata al igual que Nacho Martín, Sergi Pino se han formado ahí el trío de amigos y vamos a ver cómo sale ese proyecto de veteranos pero muy buenos jugadores más equipos tenemos a HLA Alicante, otro equipo como digo igual que Melilla que pueden intentar entrar en playoff y que las rachas, las dinámicas y que sobre todo la plantilla van a influir mucho en la dirección de la temporada también tendríamos a Ourense, un equipo que también es muy similar, la Lefor este año está muy competida en ese aspecto intentar entrar en los playoff, un Tao Castillo quizás estaría un poco por debajo aunque también podría estar ahí en la lucha por entrar en los playoff son varios los equipos que como digo, es que no quiero ser pesado pero que es que es la clave la plantilla, la dirección y demás va a ser lo que va a dictaminar todo El Omencerra de Validio Baloncesto es un equipo que yo creo que el año pasado entró en esos playoff gracias a ese cambio de entrenador que tuvo, no quiero decir ni que estuviese bien ni que estuviese mal simplemente digo que cambió la dinámica del equipo y que eso se notó totalmente cambia el entrenador, cambia la dinámica y al final a punto de descender estaban a dos jornadas cuando lo cogió Paco García, ganaron todos los partidos menos contra Estudiantes en los playoff y ese partido que tuvieron en casa tan disputado así que vamos a ver cómo se sucede luego tendríamos también a Juaristi que lo voy a agrupar con Oviedo son dos equipos los cuales pueden optar a Playoff al igual que comentábamos antes de otros equipos como Melilla, Tau y demás que no va a dictaminar el rumbo de la temporada y por donde se dirija el equipo con dinámicas y demás luego para acabar ya tendríamos a Movistar Estudiantes el cual yo creo que este es su año ha tenido unos cambios muy extraños con Nacho Martín que se crió allí, se formó allí y que sin embargo acabó mal con una serie de Twitch como hemos comentado antes esta hora con Alex York y con Sergio Pino en la plata y bueno la mayoría de jugadores se han ido, Javier Beirán que se fue y de repente dijo voy a entrenar con Corpus Vuelabrada y luego dijo, le hemos fichado en Corpus Vuelabrada que por cierto antes comentábamos que ha cambiado de entrenador y entonces yo creo que este año es decisivo para ir o para arriba o para abajo definitivamente y el último equipo es Cáceres con un Silvester Berg con una plantilla muy completa la cual yo creo que puede optar a mucho y creo que ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado así que dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta es como planteamos la temporada 22-23 del foro, no se lo pierdan, estaremos muy pendientes aquí en Baloncesto Prisma así que para no perderoslo, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita y dicho esto, muchas gracias y ¡Adiós!